amigos seguidores del canal qué bueno que nos acompañan y que día a día está creciendo más la familia del calzado ya íbamos en 4.000 y vamos a llegar a 100.000 es en nuestro canal se llamó a guarneser a montar cuatro y medio cinco y medio plano de todo y aquí estamos lo que fabricamos de zapatos botas planetas tipo militar cambraditas esta botas tubulares texanas sistema estroer más text más esta otra de estas y más de moda ocho y medio síganla pasando bien en el día del trabajo y el del emprendedor bueno ya mi hermano les explicó todo ahí estamos